¡Sí! ¡Quítale el vibrador! ¡Ahora es emocionante! ¡Ahora es cierto el gusto bombero! ¡Traya un vibrador atrás! ¡Quítale el vibrador! ¡A la impresión! ¡Sí! ¡A la impresión! ¡A la impresión! ¡A la impresión! ¡Ahí está! ¡Ahí va Pato! ¡Va! 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 ¡Échenle una mierda! ¡Ahí va Pato. ¡Ya va Pato! ¡Tienes unas noches! ¡No te vas a salvar! ¡Ya vete Pato! ¡Ya vete Pato! ¡Pato! ¡Ay Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Gracias!